Estos tiempos de incertidumbre a más de uno en la industria nos dio noches de no dormir. El no tener una referencia a algo como esto nos puso a varios nerviosos sobre qué hacer, cómo hacerlo y qué decisiones tomar. Y aunque la pandemia está probablemente aún lejos de terminar, hemos podido irla navegando y sobreviviendo, y algunos hasta creciendo. Romper récord de ventas en COVID suena descabellado, pero nuestro siguiente invitado nos platicará sobre no solo cómo lo lograron, sino que eso le dio el impulso necesario para crecer aún más y volverse, a mi particular punto de vista, la cervecería que está ayudando a masificar el consumo de cerveza artesanal en la localidad, algo que en verdad necesitábamos. Bienvenidos a Incervecio Felicitas, el blog que vuelve en forma de podcast semanal en donde cada episodio hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slem Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. En esta ocasión me reuní con Pedro López de Cervecería Rey. Nos vimos en Del Barril, el futuro bar no tasting room de esta cervecería. Ahorita les explicamos el por qué. Pedro nos platica sobre los inicios de Rey, y cómo la planeación de hacer las cosas de manera correcta y pensada fueron la bandera con la que inició el proyecto, aun siendo que ninguno de los involucrados tenía conocimientos de cómo hacer cerveza. Solo tenían una visión y objetivos claros. Evidentemente hablamos de cómo a ellos les ha pegado el COVID, cómo reaccionaron ante esta pandemia, y terminamos por hablar de Del Barril, el proyecto más reciente que está por abrir. Sin más que agregar, aquí me platica con Pedro. Saludcita. Ay, güey, está bien buena. La verdad es que sí, nos sorprendió. Digo, sabemos que no es un estilo... Madres, el 98% de los regios, 99.9 casi casi, de los regios podría decir que jamás lo han probado y seguramente les va a sacar un Ai Wei, pero... Fíjate que a mí me jaló mucho estos estilos en Festival de la Cerveza, uno por la sal y por la acidez como que refrescante, y como es muy similar, digo, no similar, pero tiene ciertos toques micheladescos por la acidez, por la cervecita, entonces es... Yo pensé que los goces o los berliner era un estilo como que iba a ser muy de beer geek, así como que muy, muy, muy nerd, pero no, nosotros la vendíamos más en... Qué chingón. O sea, a la banda randa. A la randa nomás, refrescante. Sí, muy bueno. Pedro, Pedro de cervecería Rey, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. La idea es platicar ahorita, yo sé que van a abrir un tasting room nuevo, un bar, no necesariamente Rey, pero es, digamos, como que va y... Digamos que somos primos. Son primos hermanos, ok. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría hablar sobre la cervecería, cómo nace, cuál es la historia de cervecería Rey, dónde están ubicados. Yo sé que están aquí en Monterrey, pero mucha gente no ubica exactamente dónde están ustedes. Y, pues bueno, progresemos por ahí, por favor. Claro, pues primero, ¿dónde estamos ubicados? La forma más fácil... Bueno, estamos en Santa Catarina, y si eres buen regio montano o tienes rastro viviendo aquí, lo más fácil para dirigirte para allá con nosotros es vas rumbo a Saltillo y donde ves el bote botanera gigante, ahí para adentro. Ok. Esa es la más fácil. Todo el mundo que ha pasado por ahí ha visto ese bote botanera. Entonces, es como nuestra referencia para la gente. Estamos en una zona industrial, en el Parque Mulquitech. Es una zona 100% industrial y ahí estamos. Perfecto. Esa referencia de la salsa creo que es la mejor que he escuchado de una cervecería. Sí, porque para el que va por la avenida, la ve. Porque, oye, no, pues mira, está el parque industrial, no sé qué. Si no eres parte de... Si no estás acostumbrado a ir a los parques, si no sabes dónde están los chatarreros, cosas así, es el botanero. Donde está la botanera gigante, ahí para adentro. Si lo quitan, valiendo madre. Ok. Ustedes mandan poner un Rey gigante, una botellota de Rey. Ya veremos, esperamos para que cuando los quiten nos alcance a poner ahí un Federico así gigante. Y bueno, Rey, ¿cómo inicia? Más o menos, ¿cuánto tiempo tienen ya en el mercado? ¿Cómo inicia el proyecto? Pues estamos por cumplir, ya cumplimos nuestro quinto aniversario en papel, porque la Constitutiva, este, cervecería Cabrito, que al final la Constitutiva nació antes que la cervecería. Entonces cuando nace la Constitutiva sabíamos que iba a ser Chevy y sabíamos que iba a ser Regia. Entonces, pues empiezas con los abogados, oye, ¿cómo se debe llamar? Pues cervecería Cabrito está disponible, chingada su madre, luego vemos cómo lo vamos a poner. Eso fue en octubre, hace cinco años. Para marzo, ahora sí, ya con un hombre, ya con una primer botella, en febrero, más bien. En febrero ya cumplimos los cinco años, que es la primera venta de nuestra primera caja de colch. Madre, es que chingón. O sea, si ya tienen rato entonces en el mercado. Ya tenemos rato en el mercado, definitivamente, pues como muchos artesanales del mundo, pues pasamos primero por una etapa de prueba a través de maquila. No es algo que tengamos escondido, no es un secreto para nadie. Nosotros empezamos maquilando fuera de Monterrey durante casi dos años, en lo que, uno, probamos el mercado, probamos el estilo, nos probamos nosotros, todo el equipo, cómo se sentía, cómo se reaccionaba al mercado, probar que en realidad era una inversión viable, y ya después, pues la cervecería, que es algo, algo que nos diferencia, o nos hace, nos ha convertido diferentes como rey a muchas otras cervecerías. Es que no nacimos en una cochera, nacimos de una idea y nos fuimos directo a una cervecería o a una marca más grande. Ni yo, ni Federico, ni Pato sabemos ser chévere. Sabemos tomar, a toda madre. Ok. Y sabemos los elementales para hacer una cerveza, pero realmente no empezamos haciendo cerveza. Vimos que había una oportunidad en el mercado y era un producto que nos apasionaba bastante. Como historia, Federico y Pato, que son los primeros en iniciar cervecería rey, ambos vivían en Estados Unidos. Ellos son regios, pero estaban en Estados Unidos por cuestión laboral, tenían un buen trabajo en diferentes partes de Estados Unidos y en Estados Unidos se dan cuenta que tú llegas con tus compañeros de la oficina, con tus amigos del MBA a un bar y pides una Miller y se te quedan viendo feo. De que güey, ¿por qué pides la cerveza más barata del menú? Pues, ¿qué hay güey? O sea, yo vengo en Monterrey donde la gente toma tecate y... Donde la Miller es la importada y es la cara. Exactamente, es más, te ves chido, llegas a tu carnita asada con tus Miller. ¿De qué me hablas? No, pues mira, está Sam Adams, está Dot Shed, están un chingo de locales. En ese momento, por ejemplo, Federico estaba en San Antonio, en Austin, perdón, y pues en Austin hay un craft scene muy importante, ¿no? Se dan cuenta de que existe eso y se empiezan a apasionar y se dan cuenta que pues en México no existía. Por muchas razones, o sea, ya existían, claro, los viejos que nos abrieron puerta a todos como Minerva, aquí en Monterrey pues también ya había algunos otros que ya empezaban a hacer algo de cerveza artesanal pero pues no, no lo veían. O sea, no era lo que es hoy y lo que nos viene para el futuro, ¿no? Entonces nace como una idea de un día de simplemente decir la carrera que estamos llevando profesionalmente no es lo que queremos hacer, queremos emprender. Y la cerveza artesanal me apasiona un chingo, es un mundo muy chingón y aunque no soy un cervecero sé que lo puedo hacer posible. Inclusive, tal vez fue algo que nos tachó en un inicio con la comunidad cervecera porque nos veían como outsiders. No éramos parte de la comunidad home brewer, no éramos parte de la comunidad en tap rooms, o sea, no empezamos como un restaurante con cerveza artesanal que poco a poco fue creciendo o no fuimos como el asistente para otro cervecero que poco a poco fue haciendo lo suyo, sino llegamos de la nada. Sí, pero ya traían una visión muy concreta de... Exactamente. Digamos que sin tener tan tangible la parte romántica porque la seguían teniendo por cuestión del gusto. Sí. Sí, fue un, ok, podemos hacer este negocio, te brincas pasos entre comillas, pero sí me hizo una estrategia muy inteligente lo que hicieron. Claro, y hay un brinco muy importante en nuestra historia que es renunciar al trabajo que tienes para lanzarte a poner una cervecería en un país donde sabes que la cervecería artesanal no es negocio con el sueño de que funcione. Y eso es como que la actitud más de la industria cervecera, o sea, tampoco estaba tan descabellado tan lejos, o sea, todos hemos tenido ese momento de, oye, si dejo mi trabajo seguro una quincena y con la puesto a irte, puede ser puesto el que tú quieras, puede ser director, puede ser gerente, puede ser hasta operador en un negocio seguro y es, pues tengo que empezar a hacer, a vender, ofrecer, tienes que ser desde el vendedor, el director y le decán que mueve el anuncio y de que la ni comprens. De todo, eso es súper importante tanto en cervecería artesanal como cualquier emprendimiento, tienes que tener la flexibilidad de hacer todo y algo que yo le admiro mucho a Federico y Pato es que los dos ya estaban casados, los dos ya tenían niños y no me quiero imaginar esa conversación con su esposa de oye mi amor, ya es que dices que soy bien borracho, ¿cómo ves? ¿cómo ves? Sí, o sea, si uno que pues no tiene esas responsabilidades le piensas ahora, a la madre, si no había pensado en eso, que igual no fue a ciegas el 100% porque Patricio en ese momento Pato estaba trabajando para la cervecería más grande del mundo en Estados Unidos y él había visto que el mercado artesanal latino en Estados Unidos iba creciendo dentro del mundo artesanal que es tan gigante en Estados Unidos está el nicho del latino en Estados Unidos que compra artesanal y ese nicho dentro del nicho estaba creciendo entonces pues haces tu regla de tres si el mexicano en Estados Unidos le gusta significa que el paladar la costumbre y la comida también va con la cerveza artesanal entonces en México es simplemente cuestión de tiempo y el que pega primero pega dos veces entonces está desde que inicia y tú lo inicias pues siempre va a ser recordado sí, claro sí, o sea ya cinco años suena como mucho pero al mismo tiempo como bien poquito justamente esta semana decíamos no puede ser siento que fue ayer pero al mismo tiempo siento que padeó aquí diez años y seguramente lo podrás compartir que dices madre, ¿cuántas veces he hecho esto ya? pero al mismo tiempo siento que la primera vez fue hace unos días sí, es demasiado o sea, cada día es más, cuando ya se vuelve repetitivo de que ya hice las mismas chéves es como que güey, siento que esto tiene demasiado vamos a hacer una nueva vamos a empezar un proceso nuevo vamos a idear algo nuevo y es como si fuera el primer día y eso te mantiene mantiene creativo pero es lo más regio que he escuchado últimamente ¿eh? que dijiste ¿sabes qué? nos gusta la cheve nos gusta emprender vamos a ver qué sale que es algo digo, siempre lo hemos dicho de que es algo muy norteño muy regiomontano y pues la cheve al final da felicidad ¿no? totalmente nosotros lo platicamos y no como crítica pero Monterrey tenía una cerveza icónica de la ciudad que era Carta Blanca y digo era porque aunque aún existe es el patito feo el primo el primo gacho este de la cerveza de todo Heineken le volvieron una fama de cerveza albañil sí que desafortunadamente como que ya se ha ido medio depurando yo creo que mucho gracias a los botaneros que se pusieron claro y las presentaciones las caguamitas eso ayudó a un chico y para mí es la mejor que tienen en su catálogo totalmente pero pues los dos equipos regiomontanos por excelencia solo traían Carta Blanca en la espalda en el corazón y en el estadio y ahorita no puedes ni siquiera comprar una Carta Blanca dentro del estadio no hay no lo había pensado entonces Monterrey pierde un ícono de la cervecería o sea como cervecería digo ya sin entrar en que si es ahora de Heineken si ya no es local lo que sea en líquidos pierde ese ícono porque pues lo hacen a un lado porque pues al final a ellos lo que les interesa es empujar los líquidos que a nivel mundial los hacen fuerte como como lo que es una Tecate Light este Amstel que ha entrado muy fuerte últimamente Amstel que Amstel tiene muchísima historia en Europa al final a mí que me encanta el deporte y me encanta el ciclismo Amstel era patrocinador de ciclismo en los 50's o sea siempre ha estado dentro del deporte esto de que Amstel entre ahora con la Ultra es nuevo en mi presentación pero no en Alma quién sabe si todavía quede algo de Alma de lo que era Amstel en los 50's pero siempre han estado ok fíjate que eso no lo sabía y de hecho Ultra se volvió una cerveza deportiva por accidente también sí digo nosotros dentro del equipo pues todos hacemos algún tipo de deporte tenemos un chico que hace ecoturismo localmente Héctor y él en todos sus tours se lleva un cartón de rey terminas el tour y échate una cervecita oye es que tiene muchas calorías acabas de caminar 6 horas trepando cerro partiendo de la madre no pasa nada y una cheve de 120 calorías no te va a hacer nada sobre todo cuando las otras las ultras tienen 90 ni siquiera estamos hablando de que tienen 10 entonces la verdad es que sí 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 ha sido un reto pero regresando pues Monterrey pierde ese icono y lo veíamos como oye la cerveza artesana no solo rey sino las buenas cervecerías artesanales locales tienen que tomar ese lugar esa es nuestra visión entre todos los artesanales locales deberíamos de poder tomar el lugar que en algún momento fue carta blanca como la cerveza de excelencia Monterrey sí que se vuelva como el motivo de orgullo a lo mejor no es el motivo de orgullo esta cerveza de esta cervecería pero si es como estamos orgullosos de la industria de la industria que eso incluye también a los grandes porque por ejemplo pasa mucho que se nos olvida Sierra Madre a los clientes yo he tenido cantidades industriales de clientes que llegan y oye es que nunca he probado una chartesanal ¿has ido al Sierra Madre? ah sí entonces ya pero se les olvida y tanto que a veces en la conversión pasa mucho lo que decías los sentimos como outsiders que no son parte del gremio pero pues están ahí están ahí y nos abrieron puerta muchos y picaron piedra cabrón la mayoría de la gente con la que yo platico que me pide una stout me hace referencia la fraile o alguna cerveza que probó en el Sierra Madre al final no sé cuántos años tienen creo que acaban de cumplir 20 años o 15 años 30 no no 30 no 30 creo que no son del 96 98 por ahí tienen un chingo de tiempo picando piedra por todos nosotros la realidad es que nos caigan bien nos caigan mal hagan buena mala cheve a muchos nos abrieron la puerta y al consumidor le despiertan el paladar que al final nuestra intención es que crezca el pie lo hablamos una y otra vez entre nosotros y lo hablamos cada vez que tenemos este chance con la gente que me dice oye güey y otra que otra cervecería es tu competencia este huerca la neta es que no no es que no somos competencia porque al final yo creo que el consumidor de cheve artesanal es muy diferente al consumidor de cheve industrial que no se casa con una cheve y esa es nuestra intención porque puede ser la favorita puede ser la white ray es mi favorita pero eso simplemente significa que cuando vaya a un bar y la vea va a pedir esa una o dos veces y las otras cheves las va a variar claro claro o sea a mi me encanta ir al hv que el hv ha sido partidario de muchas revoluciones yo considero revoluciones alimenticias por decirlo así yo siento que hv es el que cambió la carne asada para el regio montano no lo haya pensado porque son los que nos pusieron los mejores cortes antes del hv no podías pedir una picaña te mentaban la madre en la ramos hasta que llegó el hv oye una picaña la picaña la pedías en el restaurante pero no la podías comprar y siento que el hv así como hizo su trabajo con la carne asada ahora nos está ayudando con las artesanales porque ya hay un buen catálogo a mi me encanta ir al hv y ver un chavo que trae seis rey y dos más de la que sea si quiere probar al principio así quiere tomar huerca y bueno como casi todo cervecero siempre traigo el logo en alguna parte de mi cuerpo ese día y pues más de una conversación me ha tocado estar en el área de cervezas con algún cliente de que oye bueno entonces cuál me recomiendas y siempre le sorprende que después de recomendarle alguna de rey le recomiende una de otra marca de que pero esa no es tuya no pero pruébala porque lo que quiero es que pruebes y ayudes a la comunidad y ayudes a crecer esa comunidad no me interesa que nada más tomen rey si me preguntas qué consumidor no quieres que no quiero dos consumidores al de ultra no me interesa y al que tome solo rey suena feo o suena raro pero yo no quiero uno que nada más esté casado conmigo sin que experimente lo demás quiero que experimenten y que crezcamos todos juntos porque eso nos va a permitir crecer a todos sí primero hay que crecer como categoría antes de crecer como marca porque todavía somos tan 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 pequeños que pues como marca está muy cabrón pero como categoría es más fácil atraer claro si yo quiero vender 100 veces más no hay forma de yo vender 100 veces más y que los demás no vendan más aquí la apuesta es que todos vendamos más ¿por qué no el consumidor de ultra? me quedó esa duda porque el consumidor de ultra no quiere cheve el consumidor de ultra quiere un líquido es más si tú me dices ¿cuál es la competencia de ultra? un hard seltzer definitivamente no otra cheve el consumidor de ultra está tomando marca y está tomando un líquido que no se asemeja a nada que a mí me interese hacer que hay artesanales que han hecho ultras o semi-ultras o cervezas muy bajas en calorías sí pero para nosotros como rey no nos interesa yo no quiero irme a pelear con las multinacionales que le están apostando millones y millones en 12 packs en 99 pesos en HIV con una cerveza que sabe a agua me interesa más el que toma vino y no toma cheve poderle dar una experiencia en un taproom o en una plática y decirle mira vas a probar la cheve como si estuvieras probando un vino la vas a oler la vas a ver o sea sensorialmente te tienes que activar para poderla probar pero el de ultra el de ultra dale un kool-aid con vodka y es feliz sí y de hecho sí no lo había pensado pero sí es la competencia más directa porque son en teoría bajas en calorías no tienen carbohidratos porque es un alcohol ligero claro claro es más hasta la latita slim ándale o sea los hard seltzers yo creo que vienen a revolucionar a ese mercado o sea se dice cheve pero la ultra prácticamente no es cheve sí pues sabe mucho agua digo la ultra nace como una cerveza en teoría la crearon para la gente de la tercera edad y ya después se volvió la cerveza del deportista por las calorías y porque sabe agua y te hidrata pero pues sí claro y porque es un nicho que es muy apasionado el deportista le gusta sentir que es parte de algo y ultra en su momento michael ultra hizo una muy buena chamba y después este papá heiniken les dio ahí por ahí un reversazo y les copió todo pero la realidad es que no es un consumidor o sea si alguien me dice yo nada más tomo ultra pues difícilmente va a haber algo pues te traigo un vino tal vez o una margarita si te hago una bebida con topochico y vodka sí sí pero estás más cerca de allá que de acá es más fácil que brinque un hot seltzer a que brinque pues inclusive una colch sí no cuál es la cerveza más ligera que tienen ustedes en su catálogo está medio complicado porque nuestra cerveza más ligera es nuestra stout ok intencionalmente nuestra stout es la cerveza que menos alcohol tienen en nuestro catálogo es la más ligera en boca y sí sí tiene más grado de amargor pero por el estilo pero si tú me preguntas nuestra cerveza más ligera pues es nuestra stout y ellos lo que se imaginan es una cerveza pálida casi cristalina en cuando piensan en light que lo el típico de que es que no me gusta el artesanal porque es muy fuerte fuerte en qué güey fuerte en sabor fuerte en amargor fuerte en alcohol fuerte en cuerpo o sea en qué sí me han pasado que hay gente que oye recomienda una cheve ligera y de mamón le llevas una Guinness sí y sí y es exactamente lo mismo que tú dices una cheve muy baja en alcohol una cheve con muy poco cuerpo aunque digo tiene una textura distinta pero en cuestión de gravedad o sea todo en cerveza y sí fíjate no lo había pensado el stout de ustedes me gusta mucho por fresca sí y esa es la intención porque cuando empezamos a idear la stout pues por eso se llama Monterrey stout porque es una stout pensada en el consumidor regio que quiere una cerveza ligera y que normalmente te lo juro está en la cervecería incluso amigos y familia le servimos una stout y dice no güey está bien fuerte otra vez güey fuerte como güey está nomás está negra entonces no tiene nada que ver ya pasaste el tour ya te expliqué ya probaste hasta las maltas una por una y todavía regresa como que ese estigma de ah no está oscura está bien fuerte está cabrón cambiar algo tan arraigado en la cultura pero bueno y ahora pues platiquemos un poco sobre cómo les ha ido como rey en COVID yo sé que a todos nos ha ido de la chingada de alguna u otra manera no ha sido como que el año para nadie pero la experiencia de ustedes durante esta pandemia global cómo ha sido realmente fue complejo pasamos por momentos de pánico creo que como todos en marzo estábamos con un plan de ahorro pensando en lo peor para lo que seguía del año se venían abajo pues los restaurantes casi el 70% de nuestro consumo es para restaurantes entonces el que de un día para otro nos digas que todos los restaurantes están cerrados y que los que no están cerrados obviamente tienen un 30% de capacidad y lo que lo menos les interesa es mover líquidos complicados de mover significó que toda esa facturación se fue a cero inclusive cancelaciones de órdenes que ya teníamos para el mes entonces si marzo nos agarró como a todos con miedo cuál fue la ventaja que empieza a haber un crecimiento en la venta en línea para nosotros una bondad es que nosotros ya estábamos en Amazon ya teníamos nuestra tienda en línea ya vendíamos a través de cerveceray.com ya funcionaba ya teníamos toda la logística lista inclusive ya estábamos en Uber Eats ¿en Uber Eats como cervecería? como cervecería o sea tú si estás por ejemplo en la zona de centrito del valle tú entras a Uber Eats y te aparece cerveza rey puedes comprar desde una pieza six las que tú quieras y te llegan a tu casa frías en menos de 20 minutos madre eso no lo sabía interesante está con madre entonces de repente llega el bronco creo que fue el 31 marzo 1 de abril una cosa así se avienta su super speech de que posiblemente hipotéticamente iba a haber ley seca la gente se vuelve loca y empezaron a entrar pedidos por las plataformas que ya teníamos que es una bondad y de repente pum 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 de 100 pedidos al día cuando el año pasado vendíamos 10 pedidos al mes entonces de repente oye 100 pedidos al día otra bondad es que como las ventas al restaurante desaparecieron tenemos un equipo de choferes y de vendedores que pues ya no estaban haciendo nada y no corrimos a nadie que esa es otra bondad no tuvimos ni una baja durante todo COVID ¿por qué? porque empiezan los pedidos en línea y es oye güey yo sé que tú eres vendedor no eres chofer pero tienes que entregar 20 paquetes mañana y así como ellos nosotros llegó un punto creo que fue un jueves porque otra cosa que nos comprometimos cuando empezó todo esto es todos los pedidos de hoy se tienen que entregar mañana en Monterrey porque cuando empieza todo esto eran un montón de consumidores que nunca habían pedido cerveza en línea o nunca habían pedido en línea en general entonces necesitamos darles un servicio lo más excepcional posible para quejeran pues las pedí con miedo pero me dijeron el presidente pues igual lo a pedir y los voy a recomendar entonces llegó un punto donde Federico Pato yo los dos Andrés que es nuestro vendedor y Jorge nuestro chofer cada quien con 30 pedidos para entregar todo a Monterrey de hecho si más de una vez me encontré la camarita de Red mientras estaba entregando yo también y así como ellos literal pobre pasad del carro de mi esposa porque en ese momento yo tengo un bochito clásico y nada más traía el bochito pero pues no podía mover 30 cartones en el bochito pobre bochito pobre carro de mi esposa porque literal así chaparro venano con 30 cartones en la parte de atrás no están pensados en eso esos carros pero literal por todo Monterrey entregando cerveza y la gente se fue pues muy contenta y eso nos ayudó a mantener pues una recompra y a partir de abril pues la verdad es que impresionantemente rompimos récord de venta en muchos canales después entra un segundo golpe con la baja de Heineken Modelo que empieza a ver austeridad que ellos ya no tenían cerveza y otra bondad ya estábamos en H&B ya estábamos en H&B ya estábamos en C&L 11 y pues de repente de pedirnos no sé 10 cajitas a la semana es oye güey ¿me puedes traer dos palets? pues sí porque lo bueno dentro de lo malo que los restaurantes dejaron de funcionar es que ahora teníamos el 70% de nuestro inventario parado entonces si un cliente como en Chibi que pedía 10 cajas ahora te pide dos palets los tienes porque tienes el 70% de tu inventario parado entonces eso nos sirvió muchísimo mucha casualidad mucha suerte estoy seguro de que si el Bronco no hubiera mencionado que iba a haber la ISECA y si no se hubieran cerrado las cervecerías industriales como pasó en Estados Unidos que no cerraron no lo hubiéramos visto muy 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 negras como pasó en Estados Unidos en el mundo artesanal o sea la gente en Estados Unidos todas las cervecerías artesanales de Estados Unidos que muchas dependen de sus tap rooms que estaban cerrados y que no todos están en supermercados porque dependen pues de una una venta más directa pues les fue muy mal porque nunca dejó de haber las grandes aquí sí entonces eso nos dio un poquito de oxígeno y como hemos platicado en algunas ocasiones nos evangelizó a mucha gente mucha gente que nunca había probado Ray la tuvo que probar a huevo y así como probaron Ray probaron un montón entonces de ahí nosotros hicimos varios compromisos uno era pues entregar lo más rápido posible y otro compromiso era contestarle el jazz al teléfono whatsapp vm lo que sea a cualquier consumidor que tuviera una duda y no juzgar porque otra cosa que pasó es tenemos algunos puntos de venta que venden poco tenían cerveza vieja y cuando empieza todo esto y se empieza a acabar sacan cajas de no sé en dónde porque son cuentas que tenemos más de un año sin venderla y de repente sacaron cajas y las vendieron entonces nos llegaban mensajes de que oye abrí una colchitro o no oye pues a ver mándame foto y una cerveza del 2018 y dices a la madre we perdón y sin preguntar de que ah es que fue sin echar culpas a nadie perdón pásame tu dirección y yo personalmente te voy a ir a dejar una cheve y ya aprovechas le llevas 6 pero era conquistar a todos esos consumidores que estaban expuestos a nosotros de alguna u otra manera si porque lo ibas a perder lo iba a perder y si iba a ir con una mala imagen nunca me iba a volver a comprar si ni fresca ni en el super ni en tu bar ni nada ni en ningún lado o sea él si iba a llevar esa imagen de que hombre pinches artesanales explotan o la sirvo y un chingo de espuma era no question ask oye mi cerveza salió mala yo te llevo otra y ese nivel de compromiso con nuestro consumidor considero que es algo que nos va a ser más fuerte saliendo de COVID porque definitivamente los restaurantes van a regresar los taproom van a regresar el consumidor de barril va a regresar pero ahora tenemos todo un nuevo universo de consumidores que ya están acostumbrados a pedir en línea y saben que si piden el miércoles para el viernes tienen sus cheves ya tienen hasta la tarjeta dado de alta en la página o sea ya nomás casi casi one click buy si digo entre todas las afortunadas o desafortunadas cosas que se ha traído el COVID creo que la venta en línea y no solo de cheves en general me pasó que mi mamá ya pedía el súper en línea o sea en corner shop cuando ella era de nunca voy a comprar nada en línea porque me da miedo meter mi tarjeta a la internet y así como ella debe haber chingos de personas y comprar cerveza desde la comunidad de tu teléfono puedes ir en el camino te paraste antes de salir del trabajo va a cambiar el juego muy cabrón yo considero que si va a cambiar el juego muy cabrón la gente algo muy padre que nos tocó esas semanas que estuvimos entregando nosotros es que teníamos un one on one con cada consumidor porque no es lo mismo cuando pides en línea y estás en la oficina y llega a tu casa y igual ahí pues te lo recibe la esposa o la sirvienta o uno de los hijos pero ahora casi siempre está la persona que la había pedido en casa porque todos estábamos en casa entonces tenías un one on one con cada uno de los consumidores cuando ibas a entregar lo cual lo hacía ser eficiente pero te da oportunidad de conocerlos y a mí me sorprendió mucho que había gente muy grande o sea te estoy hablando 70 y más que era nunca había pedido ni tu cerveza ni en línea me animé y oye que chingón que tú puedes venir me la traes me la platicas me explicas todavía más del proceso me dices un poquito más y veo que hay una persona no le estoy comprando a una corporación le estoy comprando a alguien esta cerveza le estoy apoyándolo durante su pues esta crisis de COVID y aparte me la traes hecho madre y en muchos casos hasta fría digo esa comunicación directa con la gente ayuda un chingo porque exacto ya no ven como que ah es una marca es como que ah mira son unos vatos jóvenes emprendedores de aquí de la ciudad que él mismo viene y te la entrega porque también pudo haber sido como que wey pues contratamos más choferes y unas motitos y que se vaya a chingón a su madre pero no o sea les gusta ese contacto como que ah mira pues si yo soy el dueño el repartidor el vendedor y aparte tenga claro o sea ahí hasta en algún momento hasta memes me hicieron de que oye wey le mandé un whatsapp porque te platicaba hace rato si tú mandas un DM si mandas whatsapp si llamas ya sea por el teléfono que está en google maps en instagram en facebook en cualquier lado que veas el teléfono de rey si tú marcas mi teléfono es el que suena entonces eso nos da una oportunidad de oye tengo esta duda probé esta cheve no me gustó por esto ok salió mala o no salió mala porque primero hay que entender que un consumidor que te dice que no le gustó una cerveza artesanal no necesariamente es que estaba mala simplemente no era el estilo adecuado tal vez para esa persona o no estaba no sabía que esperar este entonces bueno platicar con ellos o si sabes que si estaba mala o no estaba mala o no es el estilo oye sabes que no pasa nada ¿cuántas te quedan? no pues abrí una me quedan seis bueno te las cambio güey mira quiero que pruebes esto esto y esto te las llevo inclusive durante covid lanzamos la la censurada con hércules bayoneta ¿por qué censurada? digamos que hubo ahí un tema legal cual no quiero indagar mucho porque luego nos ponen más gorro pero el nombre estaba ocupado en otra categoría no necesariamente y nosotros en ese momento y hasta y antes de eso siempre que hacemos una colaboración y checamos los registros de marca porque sabemos que es un one run se acaba y se acabó hicimos tanto ruido con esa cerveza la gente lo compartió tanto que nos vieron tanto que ahora si nos pusieron dedo digo eso es un buen problema un buen problema que tener que dices oye lo hiciste tan bien que pues le llamaste la atención a una corporación más grande y te y ponle que no llegamos a demanda ni nada simplemente hubo ahí un déjale de hacer ah pues oye tengo dos mil botellas todavía las puedo vender si las puedes vender pero ya no puedes hacer publicidad ya sabes que chinga tu madre le pusimos el tape rojo que todo el mundo ha visto en las fotos ok tapé el nombre quité el nombre de los ads con razón no lo había no había entendido porque habían puesto la roja si el problema es el nombre porque no era el diseño el diseño es 100% nuestro todos nuestros diseños los hacemos in house ahorita entonces sé que el diseño no estoy infringiendo nada simplemente es la palabra pues le tapo y hasta más preguntaba a la gente oye que está tapada si no 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 jaló muy bien hasta en eso mira no sabía de esa historia que chingón y bueno y hubo gente que compró esa cerveza porque era la que estaba disponible y no a todo el mundo le gustó porque pues hubo mucha gente que la compró porque era la que estaba disponible oye pues es que me supo muy fuerte te las cambio por unas colch no pasa nada o sea la intención es que las pruebes y su intención era tener cerveza o sea la gente de que güey yo compré 24 cheves estas no me gustaron cambiarlas por otras 24 o sea no estaban amarrados a un estilo hubo mil y una historias durante COVID que creo que fue divertido definitivamente estábamos preparados en cuanto a canales y en muchas cosas pero si fue una sorpresa nadie 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 por más que te prepares en tu plan de negocios tienes va a haber una pandemia global que va a cerrar tus puntos de venta un año o sea porque ya vamos que falta son 10 meses más o menos lo que llevamos de pandemia pues ya prácticamente de marzo a la fecha y yo no creo que esto se termine antes de primavera el próximo año definitivamente si los restaurantes han vuelto a abrir ya empieza a haber una cierta normalidad con ajustes pero a una normalidad 100% que la gente pueda salir sin cubrebocas que pueda llegar a un restaurante yo creo que va a ser hasta el próximo verano si no es que el próximo invierno es más no sé si te ha pasado que ves alguna serie o ves una película y ves a toda la gente aperrada en un súper o en un antro hasta ñañaras me dan ya o sea ya estoy tan ciscado de ese distanciamiento que ahora veo esas tomas de que la gente toda sudada en el antro y todos juntos es de que que antigénico bestias que éramos si a mi me parece muy chistoso que la pandemia llegara a enseñarnos a muchos como lavarnos las manos porque al parecer teníamos que aprender otra vez pero bueno tomando ese mismo tema de lo lejano que quisiéramos no lo fuera de esta regresar a a lo mejor no como era antes va a cambiar yo creo que esto va a cambiarnos pero si vamos a tener que regresar a los viejos hábitos como se animan como le entraron de que vamos a abrir un bar en estos momentos porque todos están abriendo tap rooms y es la misma pregunta es como que oye como se animan y que chingue su madre vamos a abrir ahora pues del barril pues si empezamos ya estamos a días de la apertura oficial del barril la verdad nos aventamos porque se juntaron los factores necesarios incluso del barril era el tercero en nuestra lista de tap rooms que queremos abrir dentro de la ciudad y los primeros dos por el mismo tema de COVID se estaban complicando mucho y así como esos dos se complicaron mucho este se facilitó un chingo tanto los renteros nos dieron las especificaciones que nosotros estábamos pidiendo la negociación funcionó hicimos nuestra lista de Santa Claus de que oye wey pues mira yo necesito por todo lo que está pasando y porque soy un negocio nuevo yo necesito pues que me puedas dar ciertas garantías que me puedas apoyar si algo pase cosas así llegamos con nuestras cartitas Santa Claus y nos dicen que sí pues ni modo que te eches para atrás eso junto con socios que que se sumaron junto con nosotros algo que no mucha gente sabe todavía es que del barril parte está fondeado por fans de Rey o sea hicimos con gente que ya está más o menos cercana a la comunidad que no son amigos no son primos no son familia les dijimos oigan traemos un plan de abrir un taproom si les interesa invertir estamos abiertos a inversiones adicionales porque el taproom no es de Rey es primo pero lleva inversiones adicionales y fue muy chingón el ver gente que nos compra no son amigos no es no es socio no es el no es mi cuñado que se animaron y apostaron junto con nosotros eso también nos dio un chingo de ánimos de decir güey si se puede al final ustedes lo leen en nuestra etiqueta y tratamos de hacerle justicia nuestro eslogan es hacerlo real entonces cuando se estaba poniendo todo así fue pues si va a estar complicado pues va a estar complicado pues vamos a hacerlo real vamos a poner el lugar vamos a hacerlo como nosotros queremos y así como fueron esos momentos en one on one con los consumidores cuando pegan cerveza este lugar es para eso para darnos esos momentos de poder convivir con los consumidores que tengan dudas y poderlos educar cada vez más hacia cerveza artesanal que tengan un lugar que ellos puedan llamar propio que la comunidad artesanal de Monterrey también tenga un lugar más que hacen falta y que puedan venir que se puedan echar una chavecita la intención es pues que sea un lugar de relax y esa era nuestra intención lo abrimos ahorita porque las condiciones se pusieron así porque la comunidad que está cercana a nosotros nos dio los ánimos para hacerlo y porque consideramos que tenemos todo lo necesario para poder hacer un modelo exitoso y de todas maneras sabes que los primeros meses de un restaurante pues tienes un 30% de comensales porque pues así es tal vez tienes un pico el día de tu inauguración o los primeros días pero después pues empiezas a tener una curva pues bueno vamos a tener una curva pero pues si nos preguntas estamos llenos oye puedes abrir el 50% de tu capacidad ah pues estamos llenos con la mitad oye si que buena estrategia entonces pues la verdad nos va a servir para seguir practicando hacer más cerveza vamos a tener 24 líneas de cerveza artesanal disponibles obviamente para los que conocen Rape nosotros tenemos 5 cervezas de línea 6 con la boca pero pues la intención nos dimos a la tarea de hacer más cervezas entre más tiempo pues vamos a poder tener más propias y la intención es tener cervezas invitadas locales y nacionales del mundo artesanal o de amigos de la comunidad que pues queremos que estén aquí por eso han estado haciendo muchas colaboraciones últimamente si para los que nos siguen en instagram pues han visto hemos estado en metapatio que ahora se aventaron su cervecería en la parte de atrás estuvimos con los chicos de wetland en encenada que esa cerveza ya va a estar aquí disponible la rey paloma nos aventamos una colaboración con huerca hace un par de meses con fausto la intención pues es al final tú no me dejarás mentir que eres parte súper esencial de la comunidad somos un montón de amigos si lo digo una y otra vez no hay competencia incluso hay amistad entre las cervecerías y la intención es que este lugar funja para para hacer más cosas digo y tan así es la industria que pues está un grupo de que oye me falta esta malta quien tiene ah yo tengo ah ahorita paso de que oye alguien tiene el eva alguien tiene el lúpulo pasó durante regresando sin ser muy repetitivo con el tema de covid durante los meses más este fuertes no en casos porque ahorita nos anda llevando el payaso pero en cuanto a choque en cuanto a las cadenas de suministro y todo más de una vez vendimos las maltas al mismo costo que nosotros las compramos sin ganarle un peso más es oye wey yo tengo x tonelaje tú ocupas tantos kilos pues yo estoy cocinando menos porque aunque estábamos vendiendo bien no sabíamos que iba a pasar pues te los vendo wey tal cual aquí está la factura wey inclusive para muchos cerveceros era hasta más barato de lo que ellos lo compran porque nuestro volumen ya nos permite tener ciertas mejores negociaciones entonces no solo no hay competencia hay una amistad y un compañerismo dentro de la comunidad entonces cuando va a ser la apertura que tienen estimada para aquí para el barril a partir del 10 de diciembre empezamos con con todo antes del 10 de diciembre para el público que escucha tu podcast que sabemos que es el mismo es todavía pero ya no será en algún momento pero ahorita todavía es un mercado 100% cervecero mándenme un whatsapp a mí a Fede o a Pato y los esperamos aquí a partir de lunes ah perfecto que estamos hablando que es hoy estamos a 26 de noviembre dependiendo cuánto salga esto al aire pero ya esto tiene que estar saliendo el día fíjate dato chistoso esto sale el 2 de diciembre si el 2 de diciembre tú estás escuchando esto y no has venido del barril cae estamos en calzada el valle plaza 401 en el tercer piso perfecto bueno pedro muchas gracias por tiempo y gracias por esta conversación los esperamos ver la siguiente semana y pues aquí andaremos más seguido de lo que creo muy bien muchas gracias por el tiempo y nosotros encantados de apoyar a tu proyecto muchas gracias tal vez no se percataron pero mientras platicábamos nos tornamos unas cervezas de las nuevas que están por lanzar en rey y que la verdad esa goce que tomé hace la ida a este nuevo bar una visita obligada en su apertura y visitas consecuentes me da mucho gusto escuchar historias como las de ellos que a pesar de la pandemia encontraron formas de reaccionar audaces y atinadas para no solo sobrevivir sino crecer el escuchar a pedro tan entusiasmado por lo que viene para rey no es más que una muestra de que no todo está perdido y que crecer mejorar y trabajar durante la pandemia es posible muchas gracias por llegar al final de este episodio y si te gustó este programa te invito a seguirme en facebook e instagram donde me encuentras como inservecio felicitas y te invito a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia estamos en spotify apple podcast google podcast anchor y youtube los te quiero mucho y nos estamos escuchando